hola qué tal amigos cómo están todos bienvenidos un es más de aquí al canal bienvenidos a ya saben qué y amigos el día de hoy primeramente les quiero presentar el nuevo review de mi setup o sea no se va a tratar mi setup sino que quería mostrarles cómo lo he adecuado esta va a ser mi mesa de trabajo yo sé que en el pasado ya lo había hecho ya tenía un setup aquí uno acá pero bueno después lo saqué y ahora lo volví a poner y ya este va a ser definido definitivamente mi mesa de trabajo y este va a ser mi será gamer ok no quiero tener tantas cosas amontonadas aquí por eso decidí moverme todas mis cosas acá el despeche un montón citó extra las gráficas todas esas cosas tengo incluso un teclado nuevo este es un diaria de k61 con switch en red que está bastante bastante bonito no se vea un poquito oscuro y pues nada así lo tengo y bueno el día de hoy vamos a probar este procesador que tengo aquí este es un y 5 2310 o 2310 para los que no les gustan las unidades de mí este procesador tiene bastante tiempo ya en el mercado ya no se fabrica ya no se produce pero aún se comercializa de segunda mano a unos precios más o menos la verdad aunque ya los precios de casi todo está comenzando a bajar tanto de gráficas como de procesadores entonces queríamos tomar en cuenta dos cosas la primera es que a día de hoy armarse un pc económico es mucho más fácil de que hace unos dos o tres años atrás porque pues económicamente hablando teníamos que optar sí o sí por estos procesadores que son ivy bridge saint de bridge o procesadores de cuarta generación y no teníamos posibilidad de ponernos un setup con un pc que tuviera por lo menos memorias de dr4 que fuera algo más actual que siempre es 3.0 con envía en mi puertos en el punto 2 y esas cosas y tenemos que estar 100% a estos procesadores y 5 e y 7 de segunda tercera cuarta generación si bien a día de hoy es una opción también bastante económica mucho más económica que antes hay gente que todavía sigue pensando que estos profesores valen 50 60 70 dólares y la verdad no es así entonces el día de hoy este profesor me costó 15 dólares máximo yo pagaría 25 por este procesador 25 dólares máximo por este procesador el 5 2310 aunque se cuento para un 2500 o 2600 caldo bueno estaría muchísimo mejor pero este es el más básico el 2310 más bajito ni 5 más bajito de lo que es ivy bridge y sandy bridge este procesador lo vamos a probar aquí con nuestra amiga la 980 ti no vamos a poner ni la gtx 570 ni la g ni la rx 470 ni una rx 5500 y te vamos a probarlo con la gráfica más potente que tengo aquí la cual es la 980 ti que equivale directamente a una gtx 1070 o una 1660 ti de generación actual por así decirlo obviamente no lo voy a poner aquí en el combo de la x 58 que voy a dos memorias ram de ese equipo 16 que tengo porque solamente voy a poder poner 8 ya que no tengo módulos individuales de 8 gb vamos a poner en una placa que tengo por ahí guardada una h61 de la marca de él y vamos a utilizar estos dos de memoria ram perdón estos módulos de ram de 4 gb por ser vengan lpx de ddr3 a 1600 megas entonces voy a desmontar la placa la x 58 y voy a montar la h61 para poder hacer las pruebas esta es la placa amigos es una h61 una del optiflex 7010 es una de las placas oem de estel para sus equipos optiflex cerca la redundancia y pues bueno es una placa que me ha salido bastante buena me costó unos 17 dólares en ebay así que me salió bastante calidad precio ya tiene dos módulos de ram son dos módulos uno es de cuatro y uno de dos son seis días de ram que fueron los que utilice para el vídeo de jugando a code warson con seis gigas de memoria ram pero como ya tenemos ya tengo memoria ram extra entonces vamos a poner estos dos de cuatro por tener así ocho gigas y vamos a ver si es que con ocho gigas podemos jugar los juegos que se están jugando actualmente entonces vamos a colocarlo en el tv vamos a conectar y vamos a empezar a probar bueno amigos vamos con el primer juego que probé el cual es el cyberpunk 2077 creo que es el primer título que siempre pruebo las pruebas valga la redundancia y pues nada a 1080p con todos los gráficos en ultra los fps estaban entre unos veintitantos y treintitantos ya que pues lógicamente este procesador no le saca el rendimiento total a la 980 ti pero si ya ponemos un fsr lo ponemos en modo calidad ultra ya tenemos unos fps es bastante aceptables incluso llegando hasta los 50 fps y la verdad que la diferencia no se nota absolutamente nada se ve bastante bien se ve bastante nítido bastante claro así que podría decirse que se puede jugar muy cómodamente aunque el procesador vaya al 100 por ciento de su capacidad bueno si queremos que esto disminuye un poco pues si tenemos algún monitor 1440 pero podemos poner a 1440 p y al procesador descansar y un poco por así decirlo aunque lo veo un poco un poco absurdo ese escenario con un i5 de segunda generación un i5 de esta categoría creo que no lo veo muy factible pero si es el caso con la gráfica con la 980 ti pueden jugar a 1440 pero ya no con gráficos en ultra sino que ya con gráficos en medio gráficos medios y con algún tipo de configuración de fsr de fidelity super resolution y que se vea bastante bastante bien así que nada saber cuando mil 77 va bastante bien y pues claro el procesador esforzándose al máximo pero demostrando que si es capaz de brindarnos una buena experiencia en este tipo de títulos bueno como segundo título tenemos control de 2019 y este juego pues aquí no hubo tanto 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 cuello de botella por parte del procesador o sea aquí el porcentaje de uso era un poquito más bajo esto evidencia de que el juego no es tan cpu demandante como cyberpunk y pues nada el juego iba bastante bien lo único que me percaté a la hora de editar el vídeo pues que algunos clips se mostraban como con lag o sea con tirones la verdad no sé por qué no sé si fue algún problema con el códec de envidia de la gráfica pero pues nada se los digo de antemano por si en algún otro título que les muestre ahorita sale con tirones y no quiero que vayan a pensar que el juego porque el juego iba bastante bien los juegos iban muy 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 fluidos y pues nada pues control a mil 920 x 1080 con los gráficos completamente en ultra y sin fsr ni dlss porque este juego incorpora una pequeña cualidad una pequeña característica que podríamos decirle como un dlss es bastante rústico el cual te permite renderizar la resolución del juego a la mitad o incluso a un 25 por ciento pero aquí lo estoy probando con su resolución nativa la cual es 1080p entonces si se animan a jugar este título y tiene una gráfica un poquito más bajita y que el rendimiento en gráficos bajos les de 130 35 fps o menos de 30 pues ya utilizando esta característica pues ya lo juegan a la mitad de la resolución nativa y ya lo pueden disfrutar mucho mejor y bueno control bastante bien el rendimiento del procesador ya no era tan alto ya no llegaba hasta el 100 por ciento ya se mantenía entre el 60 y 70 y tanto por ciento a veces si tocaba el 100 por ciento pero no muy muy frecuentemente así que amigos esto fue control y pasemos al siguiente título después tenemos a nuestro querido y amado y también odiado fortnite battle royale en su no me acuerdo qué temporada lleva de qué capítulo la verdad ha cambiado muchísimo este juego desde aquella primera vez que lo jugué pero bueno en este título si me percaté de pal de cositas de que definitivamente en este título al menos en el modo rendimiento que está porque yo siempre que juego siempre hago las pruebas en fortnite siempre lo pongo en modo rendimiento nunca lo pongo en modo de x 11 ni 12 porque a veces llegan gráficas bastante bajitas y no quiero tener que estar configurando todo desde el principio entonces lo dejo en un rendimiento a 1080p con todo en épico como rendimiento también se puede poner bajo medios y épico y nada pues con esa configuración tenemos una media de 150 fps es más o menos a veces llega hasta los 200 a veces vas hasta los 130 y pues aquí se evidencia bastante bastante el cuello de botella ya que la gráfica apenas está siendo utilizada en un 25 a 35 por ciento llegando a veces hasta el 45 por ciento pero se mantenía entre esas cifras de uso por lo que estaba bastante fresca no pasaba de 55 grados y bueno el profesor tampoco lo hacía porque tenía un disipador un poco más robusto así que nada pues fortnite después de jugar se puede jugar muy cómodamente muy tranquilamente incluso puedes llegar a alcanzar esa misma cantidad de cuadros en un monitor 1440p ya haciendo que la gráfica trabaja un poquito más como en el caso de cyberpunk pero como les dije en ese caso pues un poco aislado es un poco poco posible que suceda entonces amigos fortnite yo lo veo bastante bien a pesar del cuello de botella que ustedes saben esta gráfica es vaina experimental pueden poner una gráfica un poquito más bajita para ahora sí poder aprovecharla en su totalidad y nada pasemos al siguiente título luego tenemos a nuestro clásico gta 5 gta 5 para los gringos y en este título si sucedió algo súper súper raro súper súper rarísimo a pesar de que estaba con todos los gráficos en ultra a 1080p aquí si se notaban incluso mucho más que en forma y el cuello de botella que le hacía el procesador a la tarjeta gráfica porque pues los gps no pasaban de 40 o sea no sé si había algún tipo de sincronización vertical activada revise la configuración y no tenía absolutamente nada de eso activado pero sin embargo los gps no pasaban de 35 o de 40 no sabía qué era lo que sucedía traté de arreglarlo reiniciando el juego volviendo a configurar los gráficos pero aquí sucedió eso que está bastante creepy ok está muy raro muy 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 raro la verdad no entiendo por qué sucedió esto aquí sí pues se me sale de las manos pero yo espero que poniendo una gráfica más bajita podamos aprovecharla y podamos tener una mejor cantidad de cuadros porque en el vídeo de la gtx 570 estamos jugando a la misma calidad gráfica menos las sombras que estaban al mínimo por el tema de la virran de la gráfica y el juego iba más cuadros entonces qué carajos pasó aquí y bueno el juego pues igual se puede jugar bastante bien con lo que está sucediendo en este título pues no recomiendo poner una gráfica de este calibre con este procesador por lo que ustedes están viendo ahora mismo que él no se aprovecha no no se aprovecha del todo pero pues se puede correr tranquilamente se puede jugar sin ningún problema en 1920 por 180 gráficos ultra completamente todo en ultra y bueno este es el rendimiento que es capaz de darnos este procesador junto con una gráfica así de potente así que nada paseamos al siguiente título bueno ahora tenemos a nuestro hermoso horizon zero dawn yo antes pensaba que era zero dawn pero es zero dawn así es que se pronuncia el juego pues nada este juego aquí sí se esfuerza tanto gráfica como procesador a 1080p con los gráficos en alto creo que estaba en alto si no eran ultra era alto y creo que aquí había unos pequeños tirones pero como les dije anteriormente no es cosa del juego sino que fueron los clips que se grabaron de esa forma no entiendo la razón ni el motivo pero bueno se los estoy dejando aquí explicado entonces está con todo en alto no lo dejo en ultra porque me acuerdo que incluso cuando tenía una 1070 ti lo ponía en ultra y pues tenía más o menos esa misma cantidad de cuadros pero nada pues esta gráfica sigue bastante capaz poniéndolo en ultra tal vez podríamos tener acceso a unos 35 40 fps pero bueno yo quería que fuera más fluido y de esta manera poder jugarse mejor y nada aquí procesador y gráfica cooperan y sacan un buen rendimiento aunque pues estoy completamente seguro que con un procesador más potente hubiera un poquito más de cuadros hubiera un poquito mejor rendimiento pero igual está bastante bien está muy aceptable muy muy cómodo y bastante bastante bonito y pues el juego que también colabora es bellísimo se los recomiendo muchísimo yo lo compré porque cuando descargue la versión pirata no me quiso correr en la pc no me quiso abrir por nada del mundo entonces lo compré aprovechando uno de esos cupones que regala epic games cada cierto tiempo y pues nada no me arrepiento en lo absoluto fue una compra bastante bastante bien aprovechada porque ese juego lo gocé con todas las fuerzas de mi alma un juego muy 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 me encantó muchísimo pasármelo muy bueno recomendado y ahora pasemos al siguiente título bueno como siguiente título tenemos aquí al gordo guard algo o word al gado word se pronuncia así caro por por si acaso bueno en este título si hubo lag en el juego no en el clip solamente sino que también en el juego y aquí si había un problema bastante gordo con el rendimiento de este procesador porque el parecer el cuello de botella era pues relativamente grande que a veces habían tirones pero mide en mi defensa o en defensa de este procesador pues éste no es la versión original del juego una versión pirata y este juego desde que lo probé por primera vez con la misma gráfica y con mi procesador un raíz en 7 2700 pues tenía tirones pero pues nada estaba con los gráficos en alto a 1080p y tiraba entre los 35 y 38 a veces llegaba hasta los 40 fps pero a veces había un par de tironcitos que me lo hacía bajar hasta los 29 cuadros por segundo y pues aquí si la mayoría de los tirones es del clip pero si hubieron algunos tirones en el juego fue el único juego que me dio ese más o menos ese tipo de problema y ahí los demás pues no tuve ningún tipo de inconveniente y bueno este yo creo que es el juego más nuevo de la lista de lo que estoy probando en este vídeo pero pues nada esto se arregla fácil comprando el juego original así que amigos nada este fue el card of world con los gráficos en alto a 1080p con el i5 trabajando obviamente al 100% y pues la gráfica también cooperaba más o menos yendo hasta el 98 por ciento pero ahí bajaba hasta el 80 esto y lo otro pues bueno en resumidas cuentas la gráfica no se aprovechaba en su totalidad como en los casos anteriores así que sin más ni menos pasemos al siguiente título y como último título amigos tenemos a nuestro amado y odiado call of duty watson con los gráficos en bajo la verdad lo puse en bajo no sé por qué lo puse en bajo debía haberlo puesto en ultra porque pues la gráfica es bastante capaz pero lo puse en bajo porque con los gráficos en bajo pues quien más trabaja es el procesador si lo pongo en ultra creo que no hubiese hecho mucha diferencia en el rendimiento ya que pues nada este es el juego en el que más en el que más problemas tuve con los clips porque este clip está súper 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 la guiado me disculpo por eso pero el juego iba súper fluido súper súper bien incluso creo que ganó un par de partidas jugando en esta ocasión aunque no estaba jugando con mis periféricos duro 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 tiene un mouse ahí más o menos económico y mi teclado el diaria de k61 que les adelanto que ya vendí todo eso o sea los periféricos los vendí hace un buen tiempo me salió un armado de una pc completa y pues el cliente me pidió periférico y pues le vendí lo que tenía ahí así que nada y bueno el juego como les dije gráficos bajos a 1080p tenemos entre 55 y 65 fps sabemos que esta gráfica es capaz de dar un poco más hasta los 80 cuadros por segundo incluso con todos los gráficos en ultra pero bueno el procesador obviamente no le saca el rendimiento a la gráfica al principio si habían unos tirón citó por el tema de la memoria ram que solamente eran 8 gb y ya después el juego se estabiliza como que se acostumbra al hardware que tiene y ya va fluyendo va yendo muchísimo mejor y nada el juego muy bien muy bien es la única la única desventaja fue el tema de los clips que salieron con estos tirones feos y no nos permite apreciar bien cómo se va desenvolviendo y nada amigos con eso despedimos el vídeo nada lo dejamos para el final con unas conclusiones y unas recomendaciones como todo buen proyecto así que amigos con esto terminamos y bueno amigos este fue el rendimiento que nos dio nuestro y 5 2310 en 2022 a mi consideración un rendimiento bastante bastante regular bastante bueno no regular bueno bueno porque pudimos aprovechar casi 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 en su totalidad a la 980 de y es verdad que en los juegos más demandantes como un watson si hubo un cuello de botella por parte del procesador hacia la gráfica bueno eso fue porque puse en gráficos bajos aunque lo hubiera puesto en ultra tal vez hubiese visto algo de cuello de botella un poquito menos pero el cuello de ya estaba presente por lo que concluimos que cuatro núcleos físicos al menos con la arquitectura de este procesador que pues ya le queda corto una gráfica como este entonces para poner un 5 de este calibre para jugar juegos porque básicamente después para todos los títulos a todos completamente a todos con una 16 50 16 50 super como máximo o una 16 60 ya le estaría también haciendo algo de cuello de botella pero como máximo una 16 50 super una 10 60 de 6 gigas una r 9 290 x una rx 570 de 4 gigas el procesador solamente pasa entre el 90 y 100 por ciento pues se juega no porque si solamente es para jugar yo no creo que haya ningún problema no te vas a poder lo que no vas a poder hacer locuras es como streaming directos y esas cosas a menos de que la gráfica sea de envidia porque ya sé el codec de la gráfica ya se encarga de ese de ese trámite las temperaturas del procesador estuvieron bastante buenas ya que le puse este de amd solamente se lo puse así presionado tal vez hubiera puesto un poco más de presión con un anclaje hubiese quedado mucho mejor en las temperaturas pero pues es por esa razón que las temperaturas fueron bastante buenas porque anticipar de esto considero de que aunque estos profesores son de un tdp más o menos bajo igual es decir por esto no sirve para un ensamble en un pc con un flujo de aire bastante bastante malo así que amigos espero que les haya encantado y de ser así ya saben cómo lo pueden hacer saben suscribiéndose al canal pegando un buen like y cualquier cosita en los comentarios y tú puedes empezar con la leche es un raios y tú